Directrices para interpretar la información. Con Pedro Pensini. Circuito Éxito. 5 y 35 minutos de la tarde y seguimos aquí en el Circuito Éxito, Pensini con todo. Tenemos ya a nuestro invitado aquí en el estudio, gracias por venir, Enrique Márquez, dirigente político. Enrique, gracias por venir hasta acá. Siempre es un placer hablar contigo. Así me dijeron que dijera señora Sola. Usted tenía que haber arreglado esos titulares antes de empezar, no al aire. Un gran placer, Pedro, estar aquí contigo. Saludarte, saludar a tu equipo. Muchas gracias por la invitación. Igual para ti, bueno, estamos en celebración porque ayer, yo sé que eres un nuevo tiempo, pero ayer Acción Democrática estuvo de aniversario y es una celebración para todos los partidos políticos en Venezuela que son necesarios. La antipolítica no ha servido para nada. Más bien creo que es un momento de reconciliación. Y a muchas figuras, adecos, adecos, copellanos, alcaldes, todo el mundo ha reunido como una celebración de que sigue existiendo un partido político y, bueno, fundador de la patria como Acción Democrática. Los partidos políticos son fundamentales y su presencia, su existencia se debe principalmente para defender el esquema democrático de convivencia. Por lo tanto, deben ser democráticos al interno también. Ese aniversario de ADE nos debe llamar a la reflexión acerca de la necesidad de mantener partidos firmes, partidos sólidos, partidos participativos, partidos democráticos. Si un partido no es democrático, no puede aportar a la democracia. Muy buena observación porque la democracia también pasa porque los partidos se renueven, renueven toda su dirigencia y que no hayan divisiones porque yo me quiero quedar eternamente. Pero sin duda, sin duda, no necesitamos partidos que tengan dueños, que tengan caciques. Necesitamos partidos que tengan debate, que tengan posibilidades de encontrar entre su militancia la verdad, la búsqueda. Ideologías diferentes, pensamientos diferentes. Hay partidos de izquierda, de derecha, de centro, humanistas, ecologistas, lo que quieras. Pero lo más importante es que su planteamiento surja del debate entre sus militantes. Eso es lo fundamental porque si no, no nos sirven partidos, digamos, dirigidos caudillescamente. Es la verdad. Eso no nos ha servido en Venezuela. Y creo que eso es una de las muchas cosas que tenemos que aprender acerca de cómo se deben hacer las cosas. Siempre se puede aprender. Bueno, Enrique, uno de los partidos que están participando de las elecciones primarias es el Nuevo Tiempo. Quería que me pusieras al día de cómo está esa participación y qué pasa con los que están afuera. Porque salen nuevos postulantes que dicen de todas, todas, yo voy a ir. ¿Va a servir estas primarias? ¿Se van a realizar? Bueno, mira, recuerda que yo, a raíz de que participé como rector del CNE durante dos años, yo tuve que retirarme de la militancia política y hoy no milito en ningún partido. Tengo mis simpatías, por supuesto, tengo mis amigos, tengo mis amistades y mis afectos de toda la vida. Pero debo decirte que la primaria es un hecho importantísimo para nuestro país. Es un sector, el sector opositor de la plataforma unitaria, que tiene mucho que decir. Y que se haya organizado una primaria, con todas las dificultades que es, que radica en organizar una primaria en el ambiente político venezolano del día de hoy, que es un ambiente complicado. Las reglas del juego están pulverizadas. Y entonces, pues eso complica el formalizar una elección primaria como la que se está llevando a cabo. No se pudo hacer con el Consejo Nacional Electoral, se está haciendo con esfuerzos propios, en una labor loable del doctor Jesús María Casal y su equipo. Creo que eso puede salir bastante bien y creo que el pueblo venezolano tiene que tener confianza. No va a ser suficiente la primaria, sin duda alguna. Surgirá de ahí una candidatura, pero luego esa candidatura tendrá que ir al encuentro del país y del resto de los factores. No es cierto que Venezuela puede ser salvada o rescatada con el ejercicio del poder de un solo factor. Hemos visto durante estos 20 años como un factor ha gobernado de manera total al país, dejando fuera a otro sector importantísimo, la oposición, y en qué hemos convertido al país, en un patio de enfrentamiento. Esto no puede continuar de esa forma. Y creo que el ganador o ganadora de la primaria tiene una labor importantísima, más allá de elevar un estandarte político, tiene una labor importantísima que es buscar la unidad del pueblo venezolano, de los factores políticos, de los factores sociales, en función de encontrar una solución definitiva a esto, incluidos factores del gobierno. Porque debo decirte que desde mi punto de vista, quien sea el que gane la elección va a necesitar del otro sector. Nosotros no podemos continuar, por ejemplo, con un país sometido a sanciones políticas y económicas. Eso se debería acabar cuanto antes sea posible. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es meter ruido político y abonar dentro de una economía destruida, abonar la destrucción adicional de la economía del país. De tal forma que para levantar esas sanciones, para encontrar acuerdos en políticas públicas, hacen falta labores de entendimiento. Yo escuché hoy con atención al doctor Omar Barbosa, en la web de prensa que decía hoy, que van adelantadas conversaciones. Y a mí me da tanta alegría, tanta emoción, la posibilidad de que haya un acuerdo en Venezuela, más allá de quién ocupa el poder. Porque el acuerdo no puede ser, mira, ¿cómo hago yo para quitarte de allí y ponerme yo? No, no, se trata del sufrimiento de un pueblo que está en la calle y que requiere un entendimiento en la política. Bueno, Omar Barbosa es secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria Democrática y bueno, él dijo hoy que habían conversaciones con el gobierno, que tiene que ser así. Fede Cámaras está hablando con el gobierno, si no se habla entonces es hacerse loco con las cosas que pasan. Él sostuvo que hay negociaciones entre el gobierno y la delegación de la plataforma. Dice, no podemos dar detalles para no crear falsas expectativas. Hay una comunidad internacional que está promoviendo un acuerdo, estamos discutiendo para llegar a acuerdos. Es así, ¿no? Yo percibo que eso está adelantado. Yo no tengo los detalles, pero percibo que está adelantado y asumo que el país tiene que respaldar esa negociación porque lo mejor que le puede pasar al país es que la próxima elección presidencial sea hecha en un ambiente de entendimiento entre los factores de tal manera que las reglas del juego estén claras y, caramba, ocurra lo que no ha ocurrido desde hace mucho tiempo, que el perdedor de la elección reconozca al ganador. Ese acto fortalecería la democracia venezolana en una manera increíble. Que el que pierda asuma, bueno, perdí, pasó a la oposición y luego me tocará. Esa grandeza, ese desprendimiento, esa humildad es lo que Venezuela requiere para salir hacia adelante. Porque, y no es solo entre gobierno y oposición, yo debo decirlo, opositor como soy, dentro de la oposición. Si todos queremos ser presidentes, si no queremos dar nuestro brazo a torcer, si no hay posibilidad de entendernos, de conocernos, de respetarnos entre nosotros en oposición y no hacemos gala de nuestra humildad y desprendimiento, el país no va a poder salir adelante. Sencillamente porque lo que tenemos es entonces una gallera con todos los gallos tratando de sobrevivir y resulta que la política no es eso, ni el país requiere eso. El país requiere sin duda alguna madurez política, requiere entendimiento. Es como una familia grande. Es una familia tan grande, la verdad, venezolana. Vivimos en una casa, en una casa común que es nuestro país, pero esa casa está destruida. Por donde tú metas el ojo y tú que te dedicas y te he escuchado mucho sobre el tema de la economía, del país, me gustaría hablarte luego de eso, porque cuando vemos el reto que significa levantar al país, te das cuenta que no puede ser una labor de un solo sector, que tiene que ser la labor de todos. Tengo que ir a una pausa, pero al regreso quiero hablar contigo de otro elemento que introduce hoy Barbosa. Dice, ninguno de los candidatos de la primaria están inhabilitados constitucionalmente, están inhabilitados arbitrarias y administrativamente. Y propuesto por él significa mucho. 5 y 45 minutos, escuchemos la música del circuito. Una oportunidad para empezar. Dos mil veintitrés. Circuito Éxitos. Caracas. Maracay. Puerto La Cruz. Puerto Ordaz. Barquisimeto. El Vigía. Mérida. Táchira. Margarita. Maracay. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Una oportunidad para empezar. Sonidos. Yo concuerdo perfectamente con el doctor Omar Barbosa. Estas inhabilitaciones fueron las inhabilitaciones administrativas generadas por la Contraloría General de la República son sin duda alguna inconstitucionales. Porque, entre otras cosas, y es un detallazo, son hechas sin derecho a la defensa. A usted le abran un expediente, ni se da cuenta que le abrieron un expediente, y cuando se da cuenta, inhabilitado, sentenciado sin que usted se pudiera defender. La Constitución establece que la inhabilitación política es una pena accesoria a una sentencia por un delito cometido determinado por un juez, en una sentencia. De tal manera que allí no hay ninguna duda. Este es un elemento inconstitucional que más temprano que tarde debe eliminarse del accionar administrativo y político de nuestro país. Y yo también, como tú, espero, y creo que todo el país espera, que fruto de las negociaciones, de las conversaciones, de las presiones, por qué no decirlo, podamos tener cero inhabilitados para los próximos procesos electorales. Repito, si usted se robó un dinero, le invirieron un juicio, el juez le dio el derecho a la defensa, al final se determinó que usted efectivamente se robó un dinero, lo pueden inhabilitar. Pero que el Contralor General de la República tenga ese poder, eso es inaudito, inadmisible, absolutamente inconstitucional. Pero podría habilitar a algunos inhabilitados. Bueno, ojalá, ojalá. Aquí en nuestro país nos hemos acostumbrado a cosas que no nos deberíamos acostumbrar. Porque fruto precisamente de que, y lo debo decir con absoluta responsabilidad, este gobierno y oposición hemos utilizado la política como un ring de boxeo durante los últimos años. Y ese ring de boxeo, del ring de boxeo no salimos al bar de la esquina. Y estamos en como una trifulca continua y no encontramos cómo volver todos a la Constitución. De tal manera que efectivamente si estas conversaciones, si este proceso electoral del 2024, hágase cuando se haga, ayuda a que nos reencontremos y ayuda a que, a lo mejor esto no es el fin de nada, el 24, pero puede ser el inicio de algo muy bueno para el país, que es la búsqueda de unas políticas públicas que estén acordes con lo que el país necesita. Yo por supuesto estoy convencido que el gobierno actual y el gobierno anterior, el de el señor Hugo Chávez y el de señor Maduro, han llevado a Venezuela a la quiebra. Y yo creo que deben ser sustituidos democráticamente. Yo estoy convencido de eso, pero también estoy convencido de que cualquier persona de oposición que llegue al poder va a requerir un entendimiento con estos factores. No se trata de borrón y cuenta nueva, no se trata de que un sector pueda aniquilar al otro, como borrarlo del mapa. Se trata de que como venezolanos tenemos que entendernos para echar adelante nuestra casa, la reconstrucción de nuestra casa, que es un proceso, Pedro, muy complicado. Quizás no ha habido una misión tan imposible o tan difícil, ni siquiera en el cine, como rescatar a un país como el nuestro, que tiene casi 200 mil millones en deuda, sumado a la deuda externa e interna, que tiene el aparato productivo destruido, su principal industria, la del petróleo, en ruinas. La educación, las escuelas, las universidades, la vialidad, todo destruido. ¿Y cómo lo vamos a reconstruir? Pero fíjate una cosa, Venezuela en este momento está en una posición estratégica internacional gracias al petróleo. Hoy el precio del crudo del West Texas subió a 90 dólares con 16 centavos, subió por encima de 90 dólares, que venía desde los 60, bueno, subió un 33% en lo que va el año y esto pone en peligro las economías internacionales, inflación y Estados Unidos está desesperado y quiere el crecimiento económico, pero es muy difícil. Fíjate en las negociaciones que ahora China invitó a Maduro a estallar y todo el mundo que era el petróleo venezolano, los mismos Estados Unidos tienen ahora que tener una posición más pragmática con Venezuela y sea la dirigencia del gobierno o la oposición, hay una gran responsabilidad sobre cómo se van a administrar esos recursos y qué se va a hacer para conseguir esos mercados. Yo tengo una visión muy personal alimentada por mi tiempo de trabajo en la industria y como ingeniero y como ciudadano, que creo que el petróleo venezolano, los venezolanos tenemos que venderlo pronto. Si tenemos que sacar ese petróleo de nuestros subsuelos y generar no sólo renta para el Estado, yo no estoy de acuerdo con que el petróleo alimente una economía rentista para el sector político, estoy de acuerdo con que el petróleo sea un motor de desarrollo y cada barril se convierta en un empleo, cada barril que se saque genere un empleo para una familia, que nosotros podamos con el petróleo utilizarlo, no como palanca para que el Estado tenga plata, no, como palanca para que la familia tenga trabajo. Como decía Arturo Uslar Pietri, hay que sembrar ese petróleo. Pero sin duda alguna. Pero desde ayer. Sí, y estoy convencido de que nunca es tarde, pero tenemos que empezar y para eso se requiere paz política. La paz política es fruto de pactos y acuerdos políticos. Eso, que no es censurable para nada, sino al contrario, es absolutamente pertinente, lo hacemos en nuestra vida diaria todos los días. Sí, mira, antes que se me pase, que hablando de pactos, te quería preguntar, el pacto Enrique Capriles con Rosales, que es donde yo creo que deberían de seguir más pactos y hacer una unidad de facto, de unión, más allá de las primarias, digo yo, porque es lo que has dicho durante toda la entrevista. Mira, yo percibo que siendo Capriles y Rosales dos de los líderes más importantes del país, que ellos hayan llegado a un acuerdo para impulsar una política, porque más allá de un nombre, es una política de acuerdos, de entendimiento, de unidad para el país, es sumamente importante. Yo le doy mucha relevancia a ese acuerdo y creo que ese acuerdo puede colocarle a la primaria mucha emoción y mucho movimiento. Es importantísimo para el país que la primaria sea una realidad y que ese sector de la política, importantísimo, pueda organizarse cada vez mejor. Yo en lo personal sostengo que el resultado de la primaria va a marcar un hito importantísimo en la recuperación del país. Yo percibo que ese pacto, que es atractivo para otros factores, va a crecer y va a hacerse sentir en esa medición primaria que por ahora está prevista para el 22 de octubre, entiendo, para algo dentro de un mes y piquito. Bueno, mira, se me acabó el tiempo. Un placer hablar contigo. Esta es tu casa, Enrique. Cuando quieras estamos aquí a la hora. Un placer para mí, Pedro. Un placer. Gracias. Era Enrique Márquez, dirigente político. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más para ustedes aquí en Pensina y con todo en el Circuito Éxito. Una persona falla. Una persona falla.